Hola a todos, sea todas bienvenidos otra vez al canal. En esta ocasión les traigo una pequeña reseña del perfume de Truth Order de Madonna. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Y bueno, ya he grabado este video como 7 veces y siempre pasa un avión. Que triste vivir tan cerca del aeropuerto, pero ni modo. Bueno, chicos y chicas, ya para ir adelantando un poquito más el video, pues yo ya desarmé la caja para poderles mostrar con más detalle. Esta es como una contraportada promocional, por así decirlo. Tiene lo que son los ingredientes y todas las descripciones aparentes de lo que es el perfume. Tiene letras duradas que dice Truth Order, que en español sería verdadero reto. La caja es como blanco y negro, es bastante retro. Y en la parte de atrás también tiene letras doradas y trae la forma de lo que es el frasco. El frasco es bien sencillito. Ah, pero les voy a mostrar la caja original. Esta caja es la que viene por dentro, la que contiene la caja mejor dicho. Tiene la descripción en las letras color blanco, que siempre es lo de los ingredientes y el manejo del producto. El código de barra y el número de serie de producción. Y tiene una M con un triángulo y un no sé qué significa esto, honestamente. Y es como un símbolo muy raro. La verdad es que como no soy fan de Madonna, pues no sabría decirles qué significa. Pero ese mismo símbolo está en ambas portadas. Y aquí es como una cruz y una M de Madonna. Eso es lo que se me asemeja. La botella es blanca, no es nada transparente, es completamente opaca, por así decirlo. Y tiene, ay, creo que es el revés. Bueno, el número de serie de producción y los ingredientes y las típicas descripciones que vienen en un frasco. Y lo que es la tapadera que es dorada y tiene unas como perlitas aquí. Es dorado completamente, el evaporizador. Y es un perfume que realmente es uno de mis favoritos en este momento. Me costó aproximadamente como unos 12 dólares el de 30 ml. Y es un perfume que es completamente floral. Es un perfume que tiene bastantes notas florales, tanto como en el inicio, la de corazón y la de base. Es un perfume que predomina bastante lo que es el nardo, el jazmín. Es completamente abanillado y tiene bastantes notas de ámbar bastante pronunciadas en el perfume. Es un perfume que yo creo que es perfecto para el día o la noche. Yo creo que no hay tampoco una fecha indicada en el año. Yo creo que todo depende de la sensibilidad olfativa de las personas. Pero para mí este perfume calza en cualquier fecha del año. Es un perfume que fue lanzado en el 2012 y tiene notas de salida de neroli, gardenia y nardos. Las notas de corazón son jazmín, benjuy y azucena. Y las notas de fondo son almizcle, ámbar y vainilla. Realmente me sorprende el tiempo de longevidad de este perfume. Es bastante de moderado a bastante largo. Es entre 6 y 7 horas. Yo creo que todo depende de la madurez de la piel de la persona o el pH por así decirlo. Y también tiene una estela de fragancia bastante prolongada. Porque es de los perfumes que te echas un poquito y vas caminando y todo el mundo siente tu aroma. La verdad es que a mí este tipo de fragancias son las que a mí me gustan. Me gusta bastante invertir en esto. Es un perfume que a mí honestamente me parece que está bien logrado. Es femenino, es delicado, maduro y también creo que es bastante elegante. Y es un perfume que vale la pena el precio que pagas por él. Se puede sentir una explosión de aromas como el nardo que es un producto que viene, creo que es en las notas iniciales que se siente bastante. Es una fragancia que tiene bastante flores, como les podría decir, notas florales de gardenia que se sienten en todo el tiempo que se utiliza el perfume. Discúlpenme otra vez, otro avión me está pasando. Yo ya estoy harta, ya he grabado este video como 7 veces. Se disculpen si escuchan ese sonido en el fondo. Y como les podría decir también, ¿en qué me estaba quedando yo? Ah, también dice que es un perfume que es bastante cremoso, que se siente bastante la vainilla. Y es un perfume que va disfrutando a medida de que se va difuminando en tu piel. Es un perfume que para mí honestamente está bien logrado. Y yo honestamente sí lo recomiendo, si eres de las personas que les gusta, lo floral dulce. Como les digo, es un perfume que a mí me costó 12 dólares, pero es que es una empresa que trae perfumería de CVS, creo. Y cuando ya les quedan pocos productos, van liquidando los productos con el precio. Porque creo que este costaba como 30 dólares, si no me equivoco. Pero a mí me costó 12. Pero estos perfumes los pueden encontrar en ebay, en amazon o en tiendas que vendan perfumería de artistas. Chicos, yo creo que esto ya es todo. Ya me cansé de estar hablando. Ya tengo la garganta seca, porque cada vez que grabo se escucha un avión pasar. Así que espero que les haya gustado y que sea de su agrado este video. Chao. 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 Gracias.